Bueno, ahora es un grandísimo honor para mí presentar a la doctora Victoria Villarroel, abogada, técnica en seguridad, presidenta de la Asociación Civil CLTIV, Víctimas del Terrorismo de Argentina, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, autora de un libro extraordinario, Los Llaman Jóvenes Idealistas, es el título de esa obra, y coautora de otro libro, Los Otros Muertos con Carlos Manfroni. Victoria, por favor. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerle muy especialmente la invitación a estar aquí de nuevo con ustedes al Inter-American Institute for Democracy y a DEMOS. Quiero agradecer la presentación al embajador Valladares, y quiero agradecerles a todos ustedes su presencia hoy, acompañándonos también para conocer un poco más respecto de las víctimas del terrorismo. Y quiero agradecerle muy especialmente a una víctima del terrorismo que está hoy aquí, un hombre cuyo papá fue asesinado por la organización Montoneros en el año 75. Así que, Sandro Dalbosco, agradecerte mucho tu presencia hoy. Ustedes se preguntarán, ¿por qué derechos humanos y terrorismo? ¿En Argentina hubo terrorismo? ¿Qué fue lo que pasó en Argentina? Bueno, en Argentina tuvimos un conflicto armado interno. Como varios países de la región, no fue el único país que sufrió esto, y como mencionó el doctor Sinopoli, esto se dio dentro del marco de la Guerra Fría. Cuba tuvo un papel preponderante en Hispanoamérica, y exportó su revolución a todos los países de la región, principalmente de Colombia hacia el sur. Y Argentina, lamentablemente, no fue la excepción, porque ya en la década del 60 comenzaron las primeras incursiones guerrilleras que intentaban imitar el modelo castrista. Este factor de la Guerra Fría, sin embargo, en el caso de Argentina, confluyó con dos características más que me gustaría mencionar antes de pasar de lleno al tema de las víctimas del terrorismo. El primero fue, el primero, como habíamos dicho, era la presencia, el factor de la Guerra Fría. El segundo fue la infiltración del marxismo en la Iglesia a través de la conocida teología de la liberación. En 1967 se creó en Argentina el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, donde estos sacerdotes y religiosas criticaban la dominación imperialista, al capitalismo, etc. Su consigna era, la violencia de los oprimidos no es violencia, es justicia. Muchos sacerdotes y religiosas adhirieron a los postulados de la teología de la liberación y se unieron a este movimiento. Luego muchos de ellos se convirtieron también en terroristas. El profesor Carlos Acheri, en su libro La Iglesia Clandestina, habla del tercer mundismo y dice, La versión no única, pero sí principal, de la organización progresista internacional, configura una iglesia paralela que intenta instrumentar todo lo cristiano al servicio de una revolución social de inspiración marxista. Años después, este profesor universitario y filósofo sería asesinado por el ejército revolucionario del pueblo. El movimiento de sacerdotes del tercer mundo se digregaría en 1973, pero sus postulados ya habían calado profundamente en las estructuras eclesiales de base, quienes participaron activamente en las estructuras del terrorismo. Sostenían, apoyaban, escondían armas en los altares, adoctrinaban jóvenes e incluso eran combatientes. El tercer factor fue el peronismo, un movimiento político que es propio de la República Argentina y eso es lo que distingue nuestro proceso revolucionario de lo que vivió el resto de la región. El peronismo dirimió sus cuestiones utilizando como campo toda la realidad argentina. Perón estaba proscripto luego de su derrocamiento en 1955 y desde el exterior fogoneaba su regreso a la República Argentina a través de diversos actores. Todo esto hizo eclosión en la década del 70 cuando diversos sectores del peronismo se enfrentaron abiertamente propugnando, digamos, propugnando abiertamente que querían el regreso del líder, pero una vez que el líder llegó al país no lo querían tanto a su regreso. Durante los 70 los tres factores mencionados maduraron y convirtieron esos años en la década más sangrienta de nuestro país. Ya a fines de la década del 60 estaba la simiente de la que serían los dos principales movimientos terroristas en la República Argentina, uno montoneros y el otro el ejército revolucionario del pueblo. Ambos reconocían en Cuba su inspiración, pero mientras montoneros nació en el seno de la Iglesia Católica y del peronismo, el ERP adhería más bien al indigenismo y al ateísmo marxista. Pero no fueron las únicas organizaciones terroristas. En Argentina, durante la década del 70, actuaron 17 organizaciones armadas durante la década del 60 y del 70, aunque solo estas dos, montoneros y el ERP, alcanzaron relevancia nacional e incluso internacional. Uno de los líderes del ERP, Arnold Kremer, detallaba claramente la concepción política cuando dijo la verdad es que nosotros nunca pensamos en la democracia. Nosotros pensábamos en la democracia en los términos de Lenin, como un paso, como un instrumento para el socialismo. Teníamos toda la concepción leninista más dura. Estas palabras explican por qué la mayor cantidad de atentados terroristas se dan durante la vigencia de los gobiernos democráticos, democráticamente elegidos por el voto, por el pueblo argentino. Tanto montoneros como el ERP tenían una estructura de tipo militar. Ambas organizaciones tenían un uniforme propio, un código de justicia revolucionaria, grados militares en su jerarquía, una logística que excedió a la de simples grupos armados, configurándose en ejércitos irregulares. La acción de ambas organizaciones comenzó a fines de la década del 60. Con el aumento de los atentados terroristas, el gobierno del presidente Lanuse, que era un gobierno de facto, crea una Cámara Federal en lo penal para juzgar con exclusividad los atentados terroristas. Los juicios los realizaban jueces y funcionarios civiles. Por supuesto, se respetaban todas las garantías constitucionales del debido proceso, pese a que se estaba en un gobierno de facto. Con gran celeridad, se instrumentaba la etapa de instrucción y luego se dictaba sentencia con la prueba recolectada. Muchos eran liberados, muchos eran condenados. Pero en 1973, se reinicia el proceso democrático en la República Argentina, con las elecciones libres, gana el partido peronista y el primer hecho, el primer acto, que toma la primera decisión, que toma el presidente electo, que era Cámpora, junto con el aval del Congreso, es dictar una amplia amnistía a cada uno de esos terroristas que había sido condenado. Por supuesto, se liberaron esos 2.000 terroristas, se derogó la Cámara Federal en lo penal, y a partir de allí empezó el calvario de esos jueces, que habían sido dejados en total desprotección de sus derechos. A partir de allí, empezaron diversos atentados, amenazas. De los 9 jueces, 8 se exiliaron del país, y el 9 fue asesinado en 1974 por el ejército revolucionario del pueblo. O sea, luego de ello, ningún juez civil quiso juzgar a los terroristas, porque eso significaba una bomba en su domicilio, un secuestro, o el intento de asesinato, o en el caso del juez Quiroga, lisa y llanamente matarlo. Los terroristas se reinsertaron libres en sus organizaciones y recrudeció la violencia. Los años más violentos de la República Argentina en términos de atentados terroristas, se dan durante la vigencia de los gobiernos democráticos, del año 73 al 76. Allí se ocasionaron la mayor cantidad de víctimas, tanto civiles como no combatientes. Y luego, el 24 de marzo comienza, el 24 de marzo de 1976, comienza el periodo que se ha difundido tanto en el país como en el exterior respecto de lo que ocurrió en la República Argentina. Pero, sin embargo, se omite mencionar a las miles de víctimas del terrorismo que las organizaciones armadas ocasionaron en nuestro país. Ya pasaron 40 años, pero solo se ha escuchado una parte de la historia. Solo se ha escuchado la visión de solo un sector de la sociedad argentina, principalmente, el integrado por los miembros de las organizaciones armadas. Se difundió el dolor de los desaparecidos, pero se omite relatar el dolor de las víctimas del terrorismo. Hasta el presente, las víctimas del terrorismo no cuentan con el reconocimiento de sus derechos humanos. Se han abierto gran cantidad de juicios por la deshumanidad en los últimos 33 años de democracia, pero solo se ha juzgado a cinco cabecillas de las organizaciones terroristas. Con el advenimiento del gobierno de los Kirchner en el año 2003, se fortaleció este relato parcial, este rompecabezas al que le faltan piezas. Y se resaltó incluso el supuesto rol heroico de los terroristas como supuestos jóvenes idealistas que querían un mundo mejor. Un mundo mejor que jamás sobrevendría poniendo coches bomba. Se reabrieron juicios de lesa humanidad contra los agentes del Estado, pero el Estado omitió cuidadosamente reabrir juicios de lesa humanidad contra los terroristas. En todos estos años, el impulso estatal ha sido exclusivamente para los abusos cometidos por el Estado, por los agentes del Estado. Solo se han investigado estos crímenes impidiendo que las víctimas del terrorismo tengan el derecho de llevar a los estrados a sus victimarios. El dolor de los 70 es de todo un pueblo que se ha desangrado y que debe ser atendido por el Estado con igualdad. No hay muertos de primera o de segunda y el Estado no debe fomentar esta visión discriminatoria de los derechos humanos. Las víctimas del terrorismo a 40 años de los hechos esperan el reconocimiento de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Esperan ser recordados en los memoriales públicos y en los libros de historia. Esperan la igualdad en el reconocimiento que en varios casos han tenido sus victimarios, luego victimizados por el Estado. Quieren saber las circunstancias de los hechos que padecieron y quiénes fueron sus agresores. Quieren que los terroristas sean juzgados y condenados y no que ocupen posiciones públicas o declamen en los medios sus acciones. Quieren ser reparados para vivir dignamente su dolor. Pero el Estado que debió protegerlos en los 70 no lo hizo y el actual configura nuevas violaciones de derechos humanos al negarles sus derechos humanos en protección de la impunidad de los terroristas. Es así que las víctimas del terrorismo sufrieron primero la violación de sus derechos humanos por parte de las organizaciones terroristas y luego por el Estado que en democracia les niega sistemáticamente sus derechos humanos configurando esto un doble daño hacia todos estos inocentes que integraban la población civil y no combatiente. 1.094 inocentes fueron asesinados en la década del 70 2.368 fueron heridos 758 fueron secuestrados por los terroristas 4.380 bombas explotaron en Argentina durante la década del 70 es decir más de una bomba por día explotó en Argentina durante 10 años hubo en total 17.382 víctimas inocentes que hasta el presente siguen sin sus derechos humanos todos ellos esperan justicia verdad y reparación y mantenemos las esperanzas en el sistema democrático por eso esperamos que luego de haber superado la noche oscura de la Argentina en los últimos 12 años donde los derechos humanos fueron bastardeados y donde estas víctimas fueron discriminadas esperamos que el nuevo gobierno las reconozca y que podamos mirar a Argentina como un ejemplo de los derechos humanos y no como simplemente un lugar donde el terrorismo se ha enseñoreado muchas gracias aplausos 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 Gracias.